Oye, hablemos de Pepillo Origel y de Alfredo Adame. ¿Te acuerdas la semana pasada? Alfredo Adame vuelve a hablar de Pepillo, vuelve a decir que Pepillo ha provocado que algunas de sus parejas murieron y bla, bla, bla. Ya saben cómo es Alfredo Adame. Violento, este, bueno, no les tengo yo creo que dar muchas señas de qué es, de quién es Alfredo Adame. Sí. Pues ya Pepillo respondió. Pero esta vez, fíjate, me gustó mucho que Pepillo no se enganchó. Me gustó que Pepillo lo tomó como una locura de Alfredo, como un disparate. Es un loco atalondrado. Ajá, fue así de, ay, jajajaja, pues ay, entonces yo he matado a medio mundo, dice. ¿De qué pareja se está hablando? O sea, ¿de qué está hablando este hombre? Pues dice que a los locos hay que seguirle la corriente, dice el dicho del Chapulín Colorado. Pues dice Pepillo que de Alfredo y de Laura Zapata ya no le pregunte. Porque también a Laura Zapata lo ataca. La tía Laura. También, pues era mi en compas. Sí, no, ya lo ataca. No, güey. Ya ves que Laura, este, un día te quiere y un día ya eres el ser más. Desde la vez que dijo de la abuelita, ¿no? Que ya mejor Dios la recogiera en su santa. Desde ahí lo dio. Lo aborreció desde ahí.